¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vila Markeli desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. Tras conocerse los resultados preliminares del escrutinio de votos, Nuevas Ideas se posiciona como el partido con más diputados en la Asamblea Legislativa. Con más del 89% de las actas escrutadas, Nuevas Ideas obtendría 56 parlamentarios, 10 de ellos en coalición con el partido Gana, mientras que Arena obtendría 15, 5 de ellos en las coaliciones con Democracia Salvadoreña y PCN respectivamente. Por su parte, el FMLN obtendría solo tres diputados. El escrutinio definitivo comenzará el martes y los resultados finales serán dados a conocer el viernes, aunque no se espera que varíe mucho la tendencia actual. Según datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, casi el 90% de las actas para consejos municipales han sido procesadas hasta la tarde de este lunes. Al igual que la información con respecto a la Asamblea Legislativa, Nuevas Ideas se posiciona como el partido con más alcaldías a su favor a escala nacional. De momento, el Partido Celeste se ha agenciado 13 cabeceras departamentales en El Salvador, entre ellas destaca San Salvador, la cual ganaría en coalición con el partido Gana. 6 personas fueron detenidas este 28 de febrero por el delito de fraude electoral, así lo informó el director general de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. El dato contrasta con el del fiscal general Raúl Melara, quien asegura que los detenidos por fraude electoral fueron cinco más otras tres capturas por otros delitos. El director policial brindó declaraciones en una entrevista televisiva. Arriaza no detalló dónde ocurrieron las capturas ni datos sobre las implicaciones de cada caso. Sin embargo, el domingo se conoció sobre la detención de un hombre en la Unión por dicho delito. Arriaza dijo que otras nueve personas fueron detenidas en diferentes lugares del país por otros delitos relacionados con agresiones, hurtos y amenazas. Tres personas también fueron detenidas por el delito de conducción peligrosa tras ser detectadas en controles vehiculares con niveles de alcohol en su sistema levemente arriba de lo permitido por la ley. Y la aerolínea Bianca anunció este lunes la suspensión temporal de varias rutas a Estados Unidos, Europa, Centroamérica y Suramérica. Según comunicó la empresa, esto se da para ajustar sus operaciones a la demanda de pasajeros disminuida por la pandemia de COVID-19. Cinco rutas internacionales que salen de San Salvador fueron suspendidas. Estas son con destinos a Miami, Houston y Dallas en Estados Unidos, pronto en Canadá y Ciudad de México. Asimismo, entre los vuelos suspendidos están los de Bogotá a Washington, Los Ángeles, Orlando y Fort Lauderdale a Estados Unidos, así como a Londres y Barcelona a España. La misma medida afectará a los vuelos entre la capital colombiana y Curacao, San Juan, Puerto Rico, Asunción y La Paz y Santa Cruz de la Sierra Bolivia, además del que hace la ruta de Cali y Medellín a Madrid. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información como siempre. Hasta pronto.